Como estamos viendo, el Chapo está cada vez más cerca de los Estados Unidos. Joaquín el Chapo Guzmán fue trasladado precisamente a esta prisión en Ciudad Juárez, del otro lado de la frontera estadounidense. Sus familiares, entre ellos su compañera sentimental, Emma Coronel, trataron de obtener información telefónica acerca de él, pero no la consiguieron. Y a uno de sus abogados no le dieron acceso al penal Ceferezo número 9, donde está el narcotraficante. Mientras, como nos dice Jessica Cermeño, la Cancillería Mexicana parece no tener una decisión tomada sobre el proceso de extradición. Andrés Granados, el abogado de Joaquín el Chapo Guzmán, no pudo entrar a ver a su cliente en el penal de la ciudad fronteriza de Juárez, en Chihuahua. Yo no dice simplemente no puede pasar, pero yo creo que se percibe algo, porque hay como unas 50 camionetas ahí. ¿Qué más alcanza? Nada más eso, pues es que hay muchas camionetas y el ejército que está ahí nada más. A lo mejor lo quieres agitar. Ayer sí pudo hablar con su defendido y contó a Univisión antes que a nadie que el Chapo creyó que lo iban a extraditar cuando lo sacaron del penal del altiplano. Y que su nueva celda está muy sucia, por lo que quería limpiarla él mismo. El defensor llegó al complejo carcelario esta mañana. Una hora después salió, enojado, e inmediatamente se trasladó al aeropuerto de esta ciudad para viajar a la capital del país. Le dijo a Univisión que está preocupado de que el gobierno mexicano extradite a Joaquín Guzmán Loera en estos días sin respetar los recursos legales que ellos ya han ganado en tribunales. Lo mejor estaba esperando nada más que Relaciones Exteriores emita la resolución para que se extradite. Yo siento, lo percibo. La Cancillería tiene hasta 30 días para emitir su opinión sobre la extradición, pues el Poder Judicial mexicano confirmó hoy oficialmente que ya un juez emitió su opinión a favor de extraditar al líder del cártel de Sinaloa hacia California. La defensa del capo ya logró un amparo en contra de esta decisión. Quizá la respuesta esté en que prácticamente lo tienen en la antesala de los Estados Unidos para hacer un operativo de entrega en la propia frontera. En el Congreso piden que el Chapo sea extraditado inmediatamente para que no se escape. A este senador algo le preocupa sobre el traslado del narcotraficante hacia la frontera con Estados Unidos. Aunque resulta un poco inexplicable que se haya trasladado a un penal que tiene menos condiciones de seguridad y que ha sido criticado por las formas de autogobierno que han existido dentro de ese penal. El comisionado de Prisiones de México aseguró que dentro del penal de Ciudad Juárez el Chapo sigue vigilado las 24 horas del día por perros entrenados y que el sistema de videovigilancia especial hacia él se mantiene. La Cancillería dijo Univisión que su área jurídica todavía no tiene lista su opinión sobre la extradición del Chapo hacia Estados Unidos. Este es uno de los últimos requisitos que se necesitan para sacar del país al narcotraficante, pero su defensa peleará con amparos, por lo que si se hace conforme a derecho la extradición todavía podría tardar meses. En Ciudad Juárez, Chihuahua, Jessica Cermeño, Univisión.